Hola a todos, han llegado al portal de mi segundo accidente. En este tiempo, Diego Rivera era un pintor famoso de Morales en México. Tomen en cuenta que era muy famoso y un mujeriego. Es decir, que tenía relaciones con muchas mujeres al mismo tiempo. Por eso siempre digo que tuve dos accidentes en mi vida. Uno fue el tranvía y otro fue Diego. Diego fue de lejos el peor. Siempre tuve muchos problemas con Diego. Él era un Casanovas y un Don Juan. Él siempre me engañaba con muchas mujeres. Pero aún así yo lo quería. Estuvimos casados por 25 años, pero nos divorciamos por un año. Ya que lo encontré con mi hermana Cristina. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Después del año que estuvimos separados, nos volvimos a casar y nos dimos una segunda oportunidad. El consejo es que después de la tormenta, llegue a la calma. En este cuadro, unos cuantos piquetitos, lo pinté con la causa del feminismo en mente. Este cuadro representa muchos abusos, al igual que el feminicidio. En este cuadro, en sí soy yo la mujer asesinada. Sentía que Diego me asesinaba todos los días. O igual era la mujer con la que Diego estaba y yo no podía y quería hacer desaparecer. Sentía mucha ira hacia Diego, pero la manejaba como podía. El consejo es que el dolor no es parte de la vida, pero se puede convertir en la vida misma. Así que ten cuidado. Realiza la siguiente actividad. Hay dos refranes aquí. Uno. Cría cuervos y te sacarán ojos. Y dos. Después de la tormenta, llega la calma. Estos dos refranes son muy populares en México. ¿Cuál usarías para decir algo negativo? ¿Y cómo los usarías para contar un pedacito de tu vida? Haz clic a las esferas y serás teletransportado al siguiente portal.